Sí, si bien sabíamos que venía de una para larga por lo que sucede en Chile, pero sabíamos también la necesidad de estar pronto en un juego y sí, me sentí bastante bien, si bien la última parte del partido sentí un poco al cansancio, pero es bastante llevadero y sí, estamos bien para seguir ya a disposición 100%. Sí, lo pendiente era salir de mi país, si en México o no, si bien la liga mexicana está muy bien vista, sobre todo en Chile, ahora se sabe mucho de la liga mexicana y para un futbolista chileno es muy importante, si bien llegar a esta liga, pero sí el pendiente mío era salir del fútbol chileno. La verdad que los ánimos están tan bien desde el día que yo llegué, la mayoría de los resultados, la primera derrota fue el empatio con Pumo, cuando la pasa por Copa siempre, el ánimo estuvo bueno porque se están haciendo las cosas bien, si bien hay cosas que al final, que es propio de un inicio de temporada, pero los ánimos están muy bien. El resultado es adverso, pero es un resultado dentro de los malos, es muy bueno el resultado que sacan los muchachos ahí, así que primero enfocarnos en ese partido y sacar esa tarea adelante, para después pensar en lo que es América Argentina y yo creo que la fortaleza mía es la garra, la garra que pongo en cada encuentro, la perseverancia, el no bajar los brazos pese a un resultado, pese a una condición en el campo, la verdad la fortaleza mía es eso, la garra, bueno el juego aéreo, lo táctico, el juego aéreo también, soy bastante fuerte, me ha ido muy bien en ese sentido. Sí, como tú dices, era algo pendiente, pero como yo lo dije también, realmente son cosas que al final son propias de un inicio de temporada, yo me llevé muy bien con los compañeros, nos detenimos muy bien y toda defensa parte también por una buena comunicación y yo creo que por ahí faltaba un poco, que era más comunicación, pero en cuanto a calidad hay mucha calidad en todas las posiciones y en todos los sectores del campo.